bienvenidos a un nuevo vídeo amigos estén bien apple house la casa de la manzana en este carro un carro esto es un Ford creo yo no es un Jim si realmente un carro muy clásico imagínense verlo así ya estructurado bien compuesto de ser una maravilla de carro clásico bueno vamos a la tienda de las manzanas es donde viene mucha gente hoy y es donde vienen muchas personas de visita o de paseo es un lugar muy bonito muy bueno aquí la casa de las manzanas por cierto el fin de semana está atascado de gente lleno por todos lados así que pronto les enseño un poco adentro bienvenidos otra vez a este vídeo señores denle like al canal pronto voy a hacer un canal literalmente sólo para mí este es el de mi hijo gabriel o sea un canal hablando de cosas importantes de la biblia y va a estar bueno y aquí estamos en la otra parte del lugar aquí puedes ver a los peces pero el agua está muy sucia esto es una como un estanque un gigante estanque pero está muy sucia el agua la verdad supuestamente allá donde está que el negro tendría que haber una fuente que entre el agua pero está demasiado sucia este lugar allá andan pescados miren tienen unos grandes bigotes no sé qué clase de pescado será pero y es un bonito lugar para que pueda la familia pasar aquí un buen tiempo la gente viene aquí y pasa un buen tiempo como familia y se está aquí con toda su familia para pasarla bien está bonito lugar ya nos encontramos en la tienda miren estas bananas son de ecuador señores vienen de lejos y lo que más cultiva aquí estos lugares son las manzanas y los duraznos miren estos duraznitos se ven buenos señores buenos duraznos hay de todo aquí para que puedan ver y lo más importante son las manzanas miren qué montón de manzanas señores pero tres libras cuatro dólares son libras de manzanas pon en one please miren aquí están las manzanas son de saber buenas buenas manzanitas para hacer jugo de manzana ya saben señores aquí este es vinagre de manzana también hacen vinagre miren vinagres de manzanas hacen de todo aquí vamos a ver otro lado de la tienda vámonos por acá ya mismas ya lleva sus duraznos y los tomates ya va a ver y con los tomates y los duraznos aquí hay duraznos 10 dólares valen los duraznos señores vamos a ver qué más aquí hay un buen chile a lo mexicano unos chiles está buenísimo para que te pique la boca señores ¿tú querías un terrasmo? ¿tú querías un terrasmo o no? ¿tú querías dos o tres? ¿eh? pero buenos ¿tú querías un terrasmo o no? ¿tú querías un terrasmo o no? ¿tú querías un terrasmo o no? eso está bueno solo cuatro y aquí mismo hacen sus golosinas miren los chips llamados chips unos nachos tortilla chips como los doritos los popcorn y de todo una bolsita de chile para que puedas llevarte a casa nada más vale 10 dólares realmente en mi país Guatemala no sé si sería caro o barato alguien que me comente en su país si son caros los vegetales o no vamos a este lado aquí hay muchos diferentes frutos papas miren papas ok papas cebollas miren buenas cebollitas y de todo hay aquí señores aguacates se han de venir de por ahí de México a algún lado quiero ver si de México miren avocados from México pero los dos por cinco dice wow son algo caros los aguacates vamos a ver aquí que más hay zucchinis esto es lo que más se cultiva aquí en los Estados Unidos los zucchinis son los que más venden hay muchos miren estos son de aquí las remolachas frizzbeats los beets garlic y de todo ahí hay elotes vamos a ver los elotes cada elote vale 75 centavos de dólar pues la verdad no usan tan mal estos elotes se ven buenos voy a ver si me llevo unos para asarlos con limón y sal me voy a dar unos dos unos dos para poder asarlos al carbón saben buenos dos o tres asados al carbón ahí está el joven trabajando vamos a ver Ashley te quedan dos dos elotes cuatro por seis dólares cuatro por seis dólares seis por cuatro yo solo quiero dos esto está bueno vamos a ver encontramos otro elote bonito señores este se ve bueno algo delgadito ya llevo mis dos elotes para hacer los asados y que queden nítidos miren ahí hermosas flores como todos señores esto fue lo que me me gustó nunca había visto aquí en los Estados Unidos Orange Crush en botella y esto es como clásico la mayoría de las sodas vienen en lata pero la Orange Crush está buenísima se ve aquí en la botella yo no sé en Guatemala también la tenemos la Orange Crush pero es en botella diferente la botella es más grande en Guatemala siempre más delgada esta es más gordita para tener la misma el mismo sabor casi cambian las sodas porque probé la Coca-Cola aquí en los Estados Unidos y la Coca-Cola en Guatemala saben muy diferentes y esto no sé qué será miren Sea Oxy un abrazo ya vamos saliendo de la tienda donde puedes comprar de todo miren la tienda misma hace sus propios productos miren se llama White House Fruit Farm hace sus propias semillas vegetales y es una es una tienda grande viene mucha gente de todas partes y es un buen trabajo aquí y 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 Gracias.